En la cambie nunca falla Diablo que culo más cabrón tiene la gaya Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Yo soy la guagua de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día ahí se quedó Oh, 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 oh